Este es el mecanismo que diseñamos y suponía que debía funcionar. Y esta es la rana construida y funcionando. Y para que no piensen que es bajado de internet. Ya estoy grabando. Aquí vemos un salto de la rana. Es el punto de partida. A ver hasta donde llega. ¡Se fue de Checa! Bueno, pero ¿cuál está? Ahí está. A ver, ¿cuánto saltó? 110. 110 centímetros. Sí, saltó a 110. Salto ahora. Salto bien hasta la necesidad. ¿Cómo se carga la rana? Paso 1. ¿Cómo cargar la rana? Ah, te mueves mucho. Para nuestro diseño, optamos por usar una ratonera. No sabemos los demás. No, no, no. No, no, no. Fue iniciativa propia. Rana, loaded. A ver, vuélvela a poner. ¿Así? Vuelvela para que salte otra vez. ¿Atra vez? Espérate. Si. Ah. Se graba de nuevo. Esta es la línea deportiva. ¿Ahí está? De nuevo el salto del arame. Espérate, lo voy a recorrer por acá. ¡Cállate! ¿Por qué para allá? Por si se va a chocar. Le vamos a picar el culo a la rana. Si no le pican a la rana no salta. ¡Vamos! ¿Ahora cuánto? Cien. Cien centímetros. ¿Se ve? Aquí se va bien.